Estamos viendo Notivision Central, gracias a Hola Aromatic Fusion. Con Hola Aromatic Fusion, tus pisos quedan brillantes, desinfectados y perfumados por más tiempo. Usted lo sabía, sabía que esa maldita está cargando en el vientre al hijo de mi marido, ¿por qué se cayó? Se le también callarás. ¿Gokan? ¿Alguna pregunta? Tengo un padre que estaba esperando a una madre y una tía muertas. También te voy a echar de aquí una sola palabra y te vas Gokan. Al término de Notivision Central, la señora Faciled y sus hijas, por Red Uno. Conéctate al juego y vive todos los partidos del mejor fútbol del mundo por Tigo Sports. Cámbiate a Tigo sin cambiar tu número con un plan Tigo Total, que incluye megas ilimitados para tu celular e internet ilimitado para tu casa. Además de TV con Tigo Sports. Solo por 69 bolivianos y de los 817 4000 Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los sucesos más importantes que te rodean son noticia para nosotros. Con tu mirada, ayúdanos a contar lo que sucede en nuestra ciudad. La noticia está en tus manos. Ojo ciudadano. Envíanos tu video a nuestro WhatsApp 76974005. Notivision por Red Uno. Cada vez más cerca. Cada vez mejor. Estás viendo Notivision Central. A continuación, la señora Faciled y sus hijas. Continuamos con Notivision. Retornamos con más de Notivision y hablamos acerca del taxista que atropelló a una niña y luego agredió al policía que lo detuvo. Esto ocurrió en la zona sur. ¿Qué pasa? Observe. Las siguientes imágenes del conductor del taxi que protagonizó el accidente dejando herida a una niña en la zona sur. Intentó darse a la fuga. El taxista, a no querer ser aprendido, arranca el vehículo aún cuando el efectivo estaba cerca de él. Asimismo, después ingresa a su casa en su intento de escapar, amenaza e intenta agredir nuevamente al uniformado que lo detuvo. El acusado ahora tiene medidas sustitutivas. El hombre probará defenderse ahora en libertad, deberá pagar una fianza de 5.000 bolivianos y firmar cada semana en la fiscalía. Está acusado por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de punciones y lesiones graves y leves. Y arrestaron a un ladrón en la urbanización Pedregal, en la zona de Pacata Baja. El delincuente estaba en actitud sospechosa. Los vecinos señalaron que hubo varios robos de mano armada en la zona. Fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Sacaba. Fuerza Especial de Lucha ¡Fuerza Especial de Lucha! ¡Fuerza Especial de Lucha! Os hemos llegado al final, gracias por su atención en los deportes Gabriel Nodales. Hasta aquí con Notivisión Central en las informaciones, Diego Biemonte Jimena Aldunate, buenas noches, hasta luego Notivisión Central Estás en compañía de Red 1 Chicos, aquí comienza el horario de protección al menor Eso significa que los niños ya no deberían ver la tele Desde ahora los programas son para adultos Verlos es entera responsabilidad de su familia Así que mejor a la camita Ah, pero antes de cepillarte los dientes Que sueñen bonitos Niños, es un mensaje de Red 1 Estás en compañía de Red 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.